La gesta heroica que este mes celebramos es el 24 de septiembre de 1810, fecha en la que se produjo el Grito Libertario de Santa Cruz contra el Imperio Español, al mando del prócer Ignacio Guarnes. El Departamento de Santa Cruz es parte del eje central del país. Es considerada el motor de la economía boliviana por tener el más alto nivel de desarrollo industrial, productivo y agropecuario. Es la principal puerta de entrada para el mundo y una ciudad que ha tomado un lugar protagónico en Latinoamérica. Custodiada en su jurisdicción por los siguientes regimientos. Felicita la tierra cálida de Santa Cruz en sus 213 años de independencia.